Antes de comenzar oficialmente con nuestros oradores, vamos a invitar a Andy Gamberg, director ejecutivo de Familia Vercomat, y a Carlos Durán, director de Techo para Chaco y Corrientes. Pido aplausos para ellos y los recibimos. Bienvenidos. Qué movidita, ¿no? Así es. La verdad que con dos presentadores extraordinarios y con 16 speakers extraordinarios que vienen a continuación, esta es la parte que tienen que aguantar a los dos normalitos que tienen que decir un par de pavadas para cumplir con el rito. Desde hace aproximadamente 60 años en Familia Vercomat nos dedicamos a vender materiales de construcción en gran parte del país. Y lo que nos ha pasado es que hemos descubierto con el tiempo que vender inodoros, que es a lo que nos dedicamos, nos termina resultando bastante aburrido. Pero nos apasiona profundamente construir proyectos de vida. Y de alguna forma hacer esto, vamos a sumar, se trata de eso. Y hacerlo junto con nuestros amigos de la organización Techo, cuando pensamos en desarrollar este proyecto, se nos hizo obvio, ya que lo que hacemos es distinto, porque nos dedicamos, el cómo lo hacemos es diferente, al final del día hacemos lo mismo. Tanto nosotros como la organización Techo nos dedicamos a construir juntos proyectos de vida con las comunidades de las que formamos parte. Y simplemente por eso lo hacemos, lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación. Le ponemos mucho, mucho tiempo. Tenemos un equipo organizador fantástico al cual le agradezco profundamente el trabajo que han hecho. Y los invitamos a que ustedes disfruten de este evento, tanto como nosotros hemos disfrutado de organizarlo. Gracias. Muchas gracias Andy. Carlos, representante de Techo para Chaco y Corrientes. Bueno, desde hace tres meses, cuando nos sentamos por primera vez en la mesa para organizar este evento, realmente no sabíamos mucho de qué se trataba, pero se sentía una energía muy especial de parte de las personas de familia Vercomat que realmente le pusieron mucho corazón a este evento. O sea, desde un inicio sabíamos que iba a ser espectacular. Y bueno, estamos convencidos, digamos, que este tipo de eventos son muy necesarios para ayudarnos a transformar esta sociedad. ¿Sí? Familia Vercomat viene apoyando a Techo en esta causa que nos moviliza, que es construir un mundo más justo y sin pobreza. Y bueno, este evento está pensado para también ayudarnos a transformar este mundo desde el plano de las ideas. Entonces, recuerden, este evento es para ustedes. Disfrútenlo. Abran su corazón y sus mentes y nada más. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Charlie. Bueno, y que fluya, ¿no? Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.